El segundo cargamento con insumos médicos comprado a China para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus llegó a México a bordo del avión Dreamliner N783AM de Aeroméxico. El vuelo fue supervisado por Marta Delgado Peralta, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Este es el segundo vuelo del puente aéreo que México estableció con China. El primer vuelo lo tuvimos el lunes pasado, llegamos el martes. Estos primeros dos vuelos es un puente aéreo de México con escala en Tokio y que viene de Shanghai directo con escala en Tokio. O sea, de venida ya no escala, nada más escala de ida. Lo hemos hecho para tener una serie de vuelos. Las próximas ocho a nueve semanas vamos a requerir más o menos dos vuelos a la semana que van a tener toda la carga de equipamiento de protección personal para el personal médico y de salud pública del sector salud que está atendiendo la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID en México. Y también equipo de ventiladores, equipo electrónico, medicinas, una serie de insumos que se necesitan para estar preparados para esta situación. El cargamento fue de 10 toneladas, unos 100 metros cúbicos y constó de 1.9 millones de tapabocas sencillos y 800.000 del tipo KN95 para personal médico de terapia intensiva. Será distribuido por el Instituto de Salud para el Bienestar y el sector salud federal.